bueno pues excelente victoria para comenzar a festejar este día de muertos de difuntos halloween y bueno que más que nada en extrema no sí claro un gran gran triunfo esta noche junto a mi compadre a mi compañero de men extreme campeones de tercio ha sido uluele que no lo olvide junto con violento ya casi es que esta noche fuimos los mejores en esa batalla me siento contento orgulloso de formar pareja con mi compadre hace mucho tiempo que no luchaba a su lado me puse nervioso porque está ya en otro nivel pero bueno salimos con la victoria una lucha con saborcito dt1 de esos sábados inolvidables sí claro lo platicaba me da nostalgia me da alegría estar en esta arena tú lo sabes tantas luchas aquí contra los villanos máscaras con drástico en cíclope violento ya este esas noches como dice escondete un claro que sí es muy inolvidable el modem en lo recuerda perfectamente hoy con ese saborcito de nostalgia y pues muy contento la verdad de regresar aquí ahora con producciones de sea la arena lópez mateos y ahora sí que de igual manera con mucha nostalgia recordé cuando me estaban presentando la vez que expuse mi máscara contra obet contra el porrón descansen me llené de tristeza de esa energía positiva que yo creo que donde ellos estén nos están echando buena vibra claro 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 yo creo que pioneros de la lucha extrema recordar los ángeles demonios ver tanta gente extreme tiger crazy boy o líder super crazy yo creo que está está lucha extrema ha sido generacional no cada vez ha sido generación generación nueva y pues la verdad muy contento de regresar a la lana lópez mateos llevando en la lucha libre al lugar internacional el de match también en mi caso pues ya lo hago de manera muy esporádica pero muy contento de subir al ring de estar aquí con mi compadre de men y pues de echarle una raya más al tigre no se diga más ya lo dijo todo yo voy contentos felices aquí seguimos en la lucha extrema